¿Por qué tanto te arreglas? ¿Qué me importa? ¿Cómo que qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Que acaso estás pensando en irte a ver con otra persona o qué? Sí. ¿Es en serio? Claro. ¿Tú estás hartada con tu vida o qué? Hartada, pero contigo. ¿Conmigo? Sí. Ah, ¿conmigo? ¿O sea que ya no me quieres? No. ¿Ya no me amas? Tampoco. ¿Y a quién lo quieres? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? ¿A quién lo quieres? ¿Qué te importa? Te voy a pegar. ¿Tu mierda? ¿Te atreverías a pegarme? Sí. ¿Qué estás hartada con tu vida, crea tú, no? ¿Qué te importa? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué te parfaitas en tres? ¿Has pudoCA?